Muy buenas Isekaiters. Como se los prometí en el capítulo anterior, este capítulo lo tendrían en las dos primeras semanas de mayo. Aunque realmente lo iba a subir el 17 de mayo XD. Pero ya en serio. Se los estoy subiendo por dos motivos. El primer motivo es porque realmente son unos suscriptores maravillosos. Lo digo porque a pesar de haberme tardado en subir el capítulo 4, muchos de ustedes siguieron esperando con ansias este fic. También lo digo porque les expliqué mis motivos de mi ausencia y la mayoría comprendió mi situación. Incluso algunos me dieron palabras de ánimo para seguir adelante. Así que a todas esas personas que estaban al tanto del canal, a todos los que están suscritos, a todos los que tienen activada la campanita y a todos los que comprendieron mi situación, muchas gracias. En serio. Muchísimas gracias, sé que con eso no me alcanza a agradecerlo. Pero nuevamente, muchas gracias. Y el segundo motivo es que lo subí antes de lo planeado porque estoy en proceso de mudarme. Esta semana se la dediqué a empacar cosas, ropa, cuadernos, libros, papeles, etc. Sé que no suena a la gran cosa, pero aquí el verdadero problema es que al mudarnos se tiene que dar de baja el servicio de internet que tengo actualmente y además contratar uno nuevo. Ya sé que sería más fácil pasar el que ya tengo actualmente, pero quiero un cambio. Más que nada por los megabytes que ofrece ese internet. Para no darle más vueltas al asunto. Subí el capítulo más rápido para que no estén mucho tiempo esperando el capítulo. De igual manera estaré haciendo vídeos informativos de corta duración para que puedan estar al tanto del sexto capítulo. Dicha esta larga información, pasemos al capítulo de qué hubiera pasado si Deku caía en ser o no Tsukaima. Capítulo 5 Preguntaría Longville al director. Solo nos están advirtiendo de un ladrón que se ha visto merodeando por aquí. Diría el director Osmond. ¿Un ladrón? ¿Aquí en la academia? Preguntaría Longville. En efecto señorita Longville. Parece que su nombre es Fouquet y se especializa en robar artículos a nobles usando magia. Realmente está causando muchos problemas. Le respondería el director Osmond. ¿Con qué de eso se trata? Diría Longville. Vinieron a advertirnos porque la academia resguarda el báculo de la destrucción. En otras palabras, un tesoro del palacio real. Diría el director Osmond. ¿El báculo de la destrucción? Suena peligroso. Diría Longville. En efecto. Es un artefacto peligroso, por lo que está resguardado en nuestro baúl de la academia. Este cuenta con múltiples sellos invocados por magos de alto rango. Por más bueno que sea ese tal Fouquet dudo que pueda hacer algo. Respondería el director Osmond. Pasada esa escena, nos encontramos con nuestro protagonista en la fuente de la escuela, el cual se encontraba lavando ropa. Rayos, esta agua está realmente fría. Además, ya había terminado toda. Diría Deku mientras este temblaba de frío. Flashback unos minutos después de que Deku regresara de lavar la ropa. Mira lo que pasa por estar hablando en vez de hacer bien tu trabajo. Esta prenda está hecha de seda. Si no la lavas con suavidad se estropeará. Así que quiero que lo laves de nuevo. Le diría lo Luis a Deku mientras le mostraba la prenda. Te regreso a la actualidad. Bien. Supongo que con eso ya está. Diría Deku mientras extendía la prenda. Si regreso en este momento de seguro lo Luis seguirá molesta y probablemente me ponga un castigo. Así que mejor me pongo a entrenar un rato. Diría Deku para así ponerse a calentar. Un momento. No tengo mi traje de héroe. Diría Deku así deteniendo su calentamiento. Pero ya calenté y me quedé con ganas de entrenar. Diría Deku pensativo. No hay de otra. Tendré que regresar a la habitación para ponerme mi traje. Solo espero y lo Luis ya se encuentre dormida. Diría Deku para así agarrar la canasta y dirigirse a su cuarto. Nuestro protagonista se encontraría caminando por el pasillo que daba a la habitación de Luis, pero este pasaría por la habitación de Kirke y recordaría lo que le había pasado hace unas horas. Note. Tengo que evitar a esa chica. Diría Deku mientras aceleraba el paso. Vaya, pero si es Izuku. Diría Kirke mientras salía de su habitación. Demonios. Me tardé. Diría Deku con cara de susto. Buu. Buenas noches. Diría Deku mientras caminaba algo rápido. Espera. Le diría Kirke a Deku. Verás, ayer fui a un pueblo de por aquí y compré una armadura que estaba en oferta. Yo no uso esas cosas. Simplemente la compré porque realmente estaba barata, además de que se ve muy bonita. Y viéndolo bien creo que te quedaría muy bien. Diría Kirke. Mira realmente no quiero sonar grosero, pero vamos, no seas así. Diría Kirke con un puchero. Te diré la verdad. Esta armadura la compré pensando en ti porque sabía que se vería realmente genial contigo. Diría Kirke con un tono seductor. Vamos Midoriaya. Si lo compró para ti tienes que aceptarlo. Pero si lo hago Luis se enojaría nuevamente y el castigo sería peor que los anteriores. Comenzaría a susurrar como de costumbre. Kirke al ver su reacción reiría en voz baja e iría por Deku para así arrastrarlo a su cuarto. Es. Espera. Yo realmente no quiero. No digas nada. Realmente te vas a ver genial. Diría Kirke forcejeando a Deku, así dejándolo por debajo de ella. ¿Qué te parece si aceptas la armadura y cerramos el trato de esta manera? Diría Kirke mientras está un día sus pechos en el rostro de Deku. Inmediatamente este comenzaría a temblar y se pondría rojo en su totalidad. Kirke al verlo sometido y rojo, comenzaría a reír. Sin duda eres de lo más tierno que he visto. Pero ya en serio, esta es la armadura. Deku comenzaría a ponerse de su tono nuevamente. Vaya. Realmente está muy bien hecha. Diría Deku un tanto sorprendido. ¿Verdad que sí? Diría Kirke. Por cierto, ya que estamos en regalar cosas que nos estorban. Diría Kirke mientras buscaba algo en su cajón. Así que me la diste porque te estorbaba. Pensaba Deku con cara de decepción. Mira. Este es un libro que ha pasado por generaciones en mi familia y me lo entregaron. Técnicamente son los secretos de mi familia. Diría Kirke. Vaya. Realmente no es para nada mi tipo. Pensaría Deku con una gota en la cabeza. Realmente lo siento, pero si lo acepto voy a tener muchos problemas. Diría Deku mientras iba a abrir la puerta. Pero alguien que estaba por afuera de la habitación la abriría primero. Vaya. Solo te suelto una hora y ya andas moviéndole la cola a alguien. Y en especial a esta tipa. Diría Luis, ¿quién era la que había abierto? En serio. No es lo que parece. Diría Deku mientras sudaba. Regresa rápido a la habitación. Le diría lo Luis a Deku molesta. ¿Sí? Le respondería Deku para así salir corriendo. Nuevamente metiéndote donde no te llaman. Le diría Kirke a Luis. Eso debería decirte yo a ti. Diría Luis. Solo deja de meterte con mi familiar. Exclamaría lo Luis para posteriormente cerrar la puerta. Ya en la habitación de Luis. No puedo creer que en tan solo unas horas hayas vuelto a caer en sus redes. Diría lo Luis molesta. Es que por más que quiera evitarlo realmente no puedo. Diría Deku cabiz baja. En serio eres un familiar inútil. Le diría lo Luis cruzada de brazos. Por cierto. Ya que lavé tu ropa, vine para ponerme mi traje y ponerme a entrenar un rato. Imposible. Diría Luis. Imposible. ¿Por qué? Preguntaría Deku. 1. Te tardaste mucho lavando la primera vez. 2. Estuviste hablando en vez de apurarte. Y 3. Caíste en la trampa de Kirke por segunda vez. Diría Luis enfadada. Bueno. Eso fue porque. Sin peros. Le interrumpiría Luis. Además, si duermes menos de lo normal puede que no cumplas tus actividades diarias. Diría Luis. Pero. Dije que sin peros. Ahora a dormir. Diría Luis mientras le señalaba el piso a Deku donde se encontraba su cama de paja. Deku sin decir nada solo se resignaría y procedería a acostarse al igual que Luis. A la mañana siguiente Luis y Deku se encontrarían caminando para entrar a las clases. Así Luis deteniendo el paso y por consecuencia nuestro protagonista también. ¿Qué pasa? Preguntaría Deku. Se me había olvidado decírtelo, pero no puedes entrar conmigo a las clases. Diría Luis. ¿Eh? ¿Pero por qué? Preguntaría Deku un tanto desconcertado. En primer lugar porque eres un familiar, y ellos se deben de quedar afuera mientras nosotros los nobles terminamos. Le respondería Luis. Deku al escuchar esto frunciría el seño en forma de reacción. Sinceramente me siento algo discriminado. Pensaría Deku. Ya veo. Diría Deku tratando de disimular. Igualmente ya había pedido un permiso para que pudieras asistir a clases conmigo, pero aún no me autorizan el permiso. Diría Luis. Ya veo. Pero no te preocupes. En ese caso esperaré aquí afuera. Sirve que me ejercito un poco. Diría Deku con ánimo. Mientras no entre supongo que está bien. Bueno, entonces me voy. Diría Luis para así dar la vuelta y entrar a sus clases. En cuanto Luis desapareció de la vista de Deku este comenzaría a alejarse de la entrada principal para dirigirse al patio. Unos pasos después vería que en un rincón estarían todos los familiares. Supongo que aquí tengo que estar. Suspiraría Deku. Pero en serio me sorprende que aún siendo una persona como ellos me traten de esta manera. Definitivamente en este mundo debería de haber derechos para las personas. Pensaría Deku. Este estaría tan distraído que un familiar en forma de serpiente le lamería el oído, así sacándolo de sus pensamientos de inmediato. Deku reaccionaría de forma rápida y daría dos pasos hacia atrás, pero este chocaría con otro familiar en forma de ojo, por consecuencia se terminaría asustando. Definitivamente no puedo entrenar aquí. Mejor busco un mejor lugar. Diría Deku para así marcharse y buscar un lugar despejado. Así este estaría caminando por los pasillos de la academia hasta que alguien le tocaría el hombro. Ey, pero si es nuestro héroe. Diría el jefe de cocineros. Dime, ¿te gustaría venir a comer un poco? Preguntaría el jefe de cocineros. Deku sin pensarlo diría con una sonrisa. ¿Sí? Así nuestro protagonista iría a la cocina de la escuela. En serio perdóneme. Usted siempre hace una comida tan deliciosa y yo me la como sin darle nada a cambio. Diría Deku mientras comía. No te preocupes. Esto lo hago sin el afán de recibir nada a cambio. Además, son los restos de la comida de los nobles. Diría el jefe de cocineros. Pero eso no quita el hecho de que esté deliciosa. De igual manera, para devolverle el favor, si algún día necesita que lo ayude en algo no dude en avisarme. Diría Deku mientras ponía una cara de determinación. Ja ja ja. En ese caso no me queda de otra más que aceptar tu oferta. Diría el jefe de cocineros. Por cierto, ¿en dónde está si está? Preguntaría Deku mientras volteaba su cabeza para ver si la encontraba. Al escuchar esto, el jefe de cocineros solo reaccionaría sorprendido. Oh. Es verdad. Ahora que lo recuerdo, su trabajo no es en la cocina. Así que creo que debe de estar haciendo algo dentro de la academia. Diría Deku. Así que no te enteraste de lo de si esta. Así el jefe de cocineros comenzaría a relatarle el por qué si esta no se encontraba. ¿Que si esta se fue? Diría Deku algo en shock. Así es. Ella se fue ayer en la noche y se convirtió en la sirviente del conde Mote. Es un noble que vive cerca de la academia. Diría el jefe de cocineros. Pero eso no puede ser verdad. Diría Deku a un sacado de onda. No habría necesidad de mentir. Al final, nosotros los plebeyos tenemos que hacer lo que los nobles nos ordenen. Diría el jefe de cocineros. Bueno, te dejo, héroe. Tengo que volver al trabajo. Diría el jefe de cocineros para así retirarse. No me lo creo. Si esta. Si ayer estábamos hablando los dos, ¿por qué no me dijo nada? Diría Deku mientras cerraba su puño con fuerza. Después de terminar su comida, Deku comenzaría a entrenar un tanto desanimado por lo ocurrido. Después de un rato este se dirigiría a la zona de familiares. Así terminarían las clases y Luis iría a recoger a Deku para así ambos ir a su habitación. Oye Luis, ¿te puedo hacer una pregunta? Diría Deku. Dime. Diría Luis mientras esta se arreglaba el pelo. ¿Tú sabes quién es el conde Mote? Preguntaría Deku. ¿Por qué preguntas eso? Creí que no sabías nada de este mundo. Diría Luis. Y en efecto no sé nada, solo me llegó un rumor por ahí y mencionaron a esa persona. Diría Deku. Pues es un noble un tanto poderoso con influencias de la familia real. Usualmente viene a la academia por asuntos de la realeza. También es muy arrogante, por eso no me agrada en lo absoluto. Diría Luis. Ahora que mencionamos al conde Mote, escuché que se llevó a una plebeya para hacerla su sirvienta. Solo espero y no me hayas preguntado por él solo por eso. Diría Luis mientras se dejaba de peinar. Deku no diría nada y solo bajaría la cabeza. Solo te digo que no vayas a hacer una tontería. Primero porque al meterte en asuntos que no son de tu incumbencia podrían atraparte y se terminarían enterando que eres mi familiar y podrías poner en riesgo la reputación de mi familia. Y segundo porque cuando un noble hace eso de llevarse a una plebeya lo hace para hacerlo su amante. Diría Luis. Hacerla su... Su amante. Como podrás darte cuenta es algo muy importante así que no vayas a hacer alguna tontería. Diría Luis algo enfadada. Pero ¿cómo pueden hacer eso? No solo los obligan a casarse con alguien que no aman, sino que también venden o regalan a las personas como si fueran simples herramientas. Diría Deku enfadado. Los nobles tenemos el derecho sobre muchas cosas, incluso el de los plebeyos. Diría Luis igualmente algo enfadada. Pues en ese caso este lugar es un mundo de mierda. Exclamaría Deku con furia en sus palabras. Luis al ver la reacción de nuestro protagonista se sorprendería y se quedaría callada ya que vio como cambió su carácter ese familiar tan tímido y amable. Así ambos se quedarían callados por unos segundos. Solo. Vamos a comer. Diría Luis mientras se ponía su capa para así salir de la habitación. Adelántate. Te espero en el comedor. Diría Deku cabizbaja. Luis sin decirle nada solo saldría de la habitación y este se quedaría sentado. ¿Cómo puedo dejar que me llamen héroes y no puedo siquiera proteger a una persona inocente? Diría Deku mientras cerraba su puño con fuerza. Después de estar pensando un rato se levantaría lentamente y diría. Tengo que rescatarla. Diría Deku con determinación mientras este se dirigía al armario de Luis para buscar su traje de héroe, así comenzando a ponérselo. Después de unos minutos, nos encontramos en el lobby de la academia donde se encontrarían hablando Giche y Monmorency. Pero que bonito collar. Diría Monmorency ya que Giche se lo había regalado por lo ocurrido el otro día. Entonces estás tratando de remediar lo que hiciste. Le preguntaría Monmorency a Giche. Por supuesto que no. No me digas que crees lo que dice ese vulgar familiar. Diría Giche. Después de decir eso, Deku se pondría enfrente de Giche y este vería que tenía el rostro un tanto enojado. Así asustándose un poco. Oye no creas que lo que dije. ¿En dónde vive el conde Mote? Lo interrumpiría Deku. ¿Qué? Preguntaría Giche. ¿Qué en dónde vive el conde Mote? Volvería a repetir Deku. Así Giche suspiraría y comenzaría a decirle sobre cómo llegar. Unos minutos después, nos encontramos en el comedor de la academia y vemos a Luis esperando parada con dos platos de comida en el suelo. ¿En dónde estará ese y su comidorilla? Dijo que me alcanzaría acá. Diría Luis molesta. Vaya, pero si es Luis. Luis. Diría Kirke la cual estaba llegando con un carro con comida sofisticada. ¿Y dime en dónde está Izuku? Pienso darle este festín solo para él. Diría Kirke con un tono presumido. Te dije que dejaras de acosar a mi familiar. Exclamaría Luis. Además aún no llega. Dijo que me alcanzaría aquí. Diría Luis. ¿Hablan de tu familiar? Preguntaría Giche el cual estaba sentado por ahí. Hace rato él me preguntó en dónde vivía el conde Mote y cómo podía llegar. Diría Giche. Ese tonto familiar. Diría Luis muy enfadada. ¿Y cómo por qué motivo le dijiste en dónde vivía? Le gritaría Luis a Giche. Eh, lo que pasa es que tenía un rostro algo enojado y... Creíste que te humillaría nuevamente. Diría Kirke en un tono burlón. K. Cállate. Le diría Giche a Kirke. Luis al desesperarse se iría del lugar para ir en busca de Deku. Unos minutos más tarde, Deku habría llegado a la mansión del conde Mote. Bien. He llegado. Pude haberme subido en un carruaje que venía en esta dirección, pero fue mejor venir a pie. Me sirvió para calentar. Diría Deku mientras se tronaba algunos huesos. Pero no se habría percatado de la presencia de uno de los guardias de la mansión que estaba cerca de la entrada. Así este lo tomaría por sorpresa y le diría. Oye, ¿quién eres? Mientras tanto adentro de la mansión se encontraría siesta con el conde Mote hablando en una habitación. Y dime, ¿te ha sido difícil el trabajo? Le preguntaría el conde Mote a siesta. Para nada, ya estoy acostumbrada a cargar con este tipo de trabajos. Le respondería siesta. Ya veo. Igualmente no te exijas demasiado. Diría el conde Mote mientras se levantaba de su asiento y poniéndose detrás de siesta. ¿Sabes siesta? No te he buscado solo para hacer este tipo de tareas. Diría el conde mientras este se acercaba más a siesta. Siesta por la vergüenza y por no poder hacer nada solo se estremecería. Pero en eso serían interrumpidos por un ruido proveniente del interior de la mansión. Al oír esto, el conde Mote inmediatamente saldría de la habitación para ver qué ocurría. Al salir vio como uno de sus guardias saldría volando y se estamparía en una de las paredes y a su vez haciendo un agujero. ¿Qué demonios? Diría el conde para así dirigir su mirada hacia el vestíbulo de la mansión. Vería como cinco de sus guardias estarían luchando al mismo tiempo para tratar de retener a la persona que había causado el disturbio. Siesta al también escuchar los ruidos y por la curiosidad, saldría para ver de qué se trataba y en cuanto vio de quién se trataba solo pudo decir. Izuku. Después de estar esquivando unos cuantos golpes y ataques de las lanzas de los guardias, este con ráfagas de viento de sus dedos sacaría volando al resto de guardias. Así este miraría arriba de las escaleras y diría. ¿Con que usted es el conde Mote? ¿Y quién demonios lo pregunta? Diría el conde Mote molesto. Soy Izuku mi dorilla y he venido para llevarme de regreso a siesta. ¿Qué has venido por siesta? No digas tonterías, ella me pertenece. Respondería el conde Mote. Eso no lo decide usted. Cada ser humano tiene derechos y el poder decidir de qué hacer y qué no hacer. Diría Deku con un tono serio. ¿Tú qué vas a saber sobre derechos? Un plebeyo como tú no puede opinar sobre esos temas. Además si he ido por siesta es para que haga con ella lo que se me plazca. Diría el conde Mote con una cara de orgullo. Se lo diré una vez más. Entrégueme a siesta por las buenas o habrán consecuencias. Diría Deku. Ja, ¿crees que me harás lo mismo que a esos guardias? Yo soy un gran estratega y muy bueno con la espada. Además, ¿más consecuencias de las que ya hay? Mira lo que hiciste, irrumpiste en mi mansión y comenzaste a golpear a mis guardias. Se equivoca. Si golpea a algunos de sus guardias, pero fue porque no me dejaban hablar. Yo solo quería entrar de una forma amable y uno de ellos quiso golpearme. Así que en modo de defensa hice esto. Explicaría Deku. Aunque sea verdad de esta no te salvas plebeyo. Ahorita mismo te daré tu merecido. Diría el conde Mote para así bajar las escaleras y desenvainar su espada. Entonces que así sea. Diría Deku para ponerse en pose de combate. Mientras tanto afuera de la mansión estaría llegando un caballo en el cual venía montada Lois. Espero y no me haya tardado mucho. Ahora tengo que buscar a ese tonto de Izuku. Diría Lois. Esta se bajaría del caballo y vería que la entrada estaba sin vigilancia y abierta. A su vez escucharía cosas estrellándose y destruyéndose dentro de la mansión. Ay no. Solo espero y no esté haciendo una tontería. Diría Lois un tanto preocupada. De regreso a la mansión Deku se encontraría peleando contra el conde Mote, el cual este último estaría en completa desventaja, además de tener algunos rastros de sangre y con la ropa sucia. Maldito plebeyo. Diría el conde Mote entrecortado el cual estaba tirado en el piso. Última advertencia. Devuélvame a siesta. Diría Deku mientras este estaba parado enfrente de él. El conde Mote solo frunciría el seño y con orgullo diría. Jamás. Yo se lo advertí. Diría Deku el cual daría un paso hacia atrás y comenzaría a decir. One for all. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Diría una voz que venía de la entrada. Lois. Diría Deku sorprendido y así desapareciendo los rayos que lo rodeaban. Te dije que no se te ocurriera hacer una tontería. Llego y ¿qué es lo primero que veo? Que estás sometiendo al conde Mote. Diría Lois muy molesta. ¿Y qué esperabas que hiciera? ¿Quedarme de brazos cruzados? Ese tipo solo quería aprovecharse de su posición y de que si esta no puede decir que no. Diría Deku igualmente molesto. ¿Este plebeyo es de propiedad tuya? Preguntaría el conde Mote enfadado. Lois solo tragaría saliva y diría. Sí. Este es mi familiar. Pues que maleducado está. Mira lo que hizo. Lo lamento conde Mote. Le aseguro que no volverá a pasar algo como esto. Diría Lois entre molesta y apenada. Pero claro que no pasará de nuevo. Porque hace unos minutos mandé a uno de mis guardias directamente al palacio real. En estos momentos ya debe de venir en camino algún representante de la princesa. Diría el conde Mote con un tono burlón. Lo Luis y si esta se sorprenderían por lo dicho por el conde Mote. Por favor señor conde, haré lo que me pida, pero perdone a Izuku y a la señorita Valier. Le imploraría si esta al conde. Ya es tarde. Además no puedo perdonar a este estúpido plebeyo por lo que me ha hecho. Diría el conde Mote en un tono molesto. Lo Luis estaría muy impactada y preocupada por el hecho de que vendría alguien de la realeza y encima porque habría sido culpa de ella. De cual ver la reacción de ambas se preocuparía de cierta manera. Tranquilo Izuku. Técnicamente no es tan malo. Si es alguien de la realeza, esto se podría llevar a juicio y este tipo sería encarcelado. Sí. Eso es lo correcto. Solo debo de contar los hechos. Pensaría Deku para así tranquilizarse un poco. Unos segundos después se verían unos caballos llegar a la mansión y de uno de estos bajaría una mujer de cabello corto de un color entre naranja y amarillo y con una cara muy seria. ¿Quién de los presentes es el plebeyo que irrumpió en la mansión del conde Mote? Preguntaría la mujer. Soy yo. Diría Deku firme. En ese caso, quedas arrestado por allanamiento de la propiedad y por violentar a un noble. Diría la mujer mientras señalaba a nuestro protagonista. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Como vieron, a nuestro protagonista se le complicó mucho las cosas. Y también durante su enfrentamiento este se puso más violento. ¿Por qué será? ¿Será que las runas de guardián tengan un efecto secundario? ¿Qué le dirá la princesa a nuestro peliverde? No se pierdan el capítulo 6, el cual será estrenado en cuanto nuevamente tenga internet. Antes de irme, solo les quiero decir que en lo que contrato el nuevo internet, estaré escribiendo el capítulo 6. También lo editaré para que en cuanto tenga internet, lo suba inmediatamente. Yo le calculo que por el 24 de mayo ya estará en el canal. Pero bueno, sin nada más que decir, nos vemos hasta el siguiente capítulo.